Milena, adelántanos, ¿qué tenemos junto a tus invitados? Bienvenidos a Milena, tu amiga. Esta tarde vamos a estar abordando el tema de los nuevos retos del Salvador en frente al VIH y ante una respuesta también acelerada. Y a pesar de contar con tratamientos que son muy eficaces y se han convertido ya en una enfermedad que era mortal a una crónica, en los países desarrollados la infección por VIH sigue afectando a millones de personas, como por ejemplo en El Salvador en Latinoamérica y son miles las que cada año son diagnosticadas con este problema. El panorama en países desarrollados es mucho mejor que en otros países como por ejemplo en África a los que no llegan ninguno de estos fármacos. Sin embargo, tanto médicos como activistas señalan que todavía hay mucho por hacer. Realizar un diagnóstico, por ejemplo, precoz, tratar a los afectados y reducir. Algo muy importante que es el estigma y discriminación. Ahora son algunos de los retos frente al VIH, que es el tema de esta tarde. Y para hoy me acompaña el licenciado Julio César Ramírez, director de monitoreo y evaluación de Asociación Atlacar. Sí, de Asociación Atlacar. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a discutir un poco acerca de este tema. También está Salvador Suerto, técnico de monitoreo y evaluación del Programa Nacional de VIH-SIDA. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias. También el doctor Jorge Panameño, infectólogo e internista. Bienvenido, doctor. Y la doctora Suma Méndez del Hospital Cerrafael de la Clínica de VIH. Gracias. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida acá en la clínica. Contamos con bastantes investigaciones, los medicamentos también se han ido mejorando y esto ha hecho, como expliqué al principio, de ser una enfermedad mortal ya una enfermedad crónica. Sí, la verdad es que siempre vale la pena hacer un recuento histórico de cómo hemos logrado ver hasta acá porque hoy día incluso Salvador ha sido reconocido en muchos foros internacionales por la forma tan impresionante con que se ha enfrentado esta situación, que vale la pena comentar parte, ¿no?, del manejo de las autoridades de salud en diversas administraciones y épocas, porque esta problemática se comienza a abordar en serio a finales de los 90. Pero el punto es que al fondo de esto están los pacientes que un día decidieron empoderarse de la situación que se enfrentaba. Si nosotros regresamos a 1996, 1997, por ejemplo. Al país. En Salvador, ser positivo para VIH era una condena a muerte. Y no solo una condena a muerte, sino que entre el momento del diagnóstico y el momento del fallecimiento y van a pasar meses o años muy difíciles, porque la enfermedad provoca el aparecimiento de diversas otras enfermedades que se aprovechan de las defensas bajas, que causan mucho sufrimiento y dolor antes de que una persona muera. En este contexto se inserta la lucha de los pacientes que se organizan, y particularmente a través de la Asociación Atlacate, emprenden una serie de medidas legales dirigidas a obtener, en un primer término, el tratamiento medicamentoso. Ahí yo tuve el privilegio de colaborar con ellos y de colaborar allá por 1999 en la introducción de los esquemas de tratamiento antiretroviral. Y luego, desde el 99 hasta la fecha del 2000, que se comienzan a dar ya oficialmente, a través de tanto salud pública como la seguridad social en el país, y se realizan, se diseñan los primeros protocolos de tratamiento. Hasta ahora, casi 20 años después, cuando la cosa ha realmente cambiado notablemente, en varios sentidos. Hace unos meses, un tiempo que celebraban el décimo aniversario del programa, no recuerdo en qué mes fue, yo recuerdo que me causó una muy buena impresión ver a tantos médicos jóvenes y una estructura tan importante trabajando en el programa, porque al principio se trataba de una situación que no era políticamente correcta, y que había una visión peyorativa de los pacientes, desde diferentes puntos de vista, y muy poca gente quería realmente estar involucrada, ya no digamos profesionales de la salud de las diferentes áreas. Ahora existe un equipo muy bueno, muy competente y completo. Y una agenda también nacional, que es el punto quizás más importante, que todo esto es consecuencia de que un grupo de pacientes deciden poner la problemática del VIH dentro de la agenda del país. Pero han sido muchos esfuerzos, y ya vamos a hablar con representantes de la Asociación Atalacate, pero aquí, hablando de los doctores jóvenes que están ahí, pues antes tú estás encargada de la clínica de VIH del Hospital San Rafael. Sí, Milena, gracias por lo de joven, aunque ya casi no estamos tan jóvenes, pero... Y gracias, doctor Panameño. Bueno, en la clínica estamos desde hace 12 años, Milena, cuando la administración, allá en el 2004, decidieron descentralizar el tratamiento antirretroviral que estaba concentrado en el Hospital San Rafael y en otros hospitales como Santa Ana. El resto de hospitales de El Salvador tomaron el desafío de comenzar programas de VIH y atender a las personas de las localidades. A la fecha, el Hospital San Rafael, según el sistema de monitoreo y evaluación de VIH que tenemos, yo tengo 1.124 pacientes registrados a esta fecha. Esto implica muchísimo, como decía el doctor, una cantidad de trabajo desde tener abastecido el tratamiento antirretroviral, atención hospitalaria y algunas otras estrategias que nosotros hemos adoptado para darle respuesta a tanta cantidad de gente muy compleja dentro de la época en la que nos estamos moviendo y sobre todo con esta visión de nuevos retos, de una visión acelerada para disminuir el VIH, tratando de disminuir la morbid mortalidad de las personas. Y en estos 12 años sí hemos visto, realmente hemos dado buena batalla, pero también hemos perdido batallas con mucha gente que esta nueva etapa busca precisamente no perder esas vidas y disminuir las infecciones. Hablando de eso, quizás uno de los principales problemas estudiando el tema para el día de hoy era que muchas personas llegan ya en una etapa muy avanzada quizás a pedir ayuda porque generalmente pueden andar portadores, pueden ser portadores, pero sin una prueba no puedes identificar que tú estás portando el virus, entonces quizás se acercan cuando ya están malestar. Yo tengo la impresión de que debido a la difusión que tiene el conocimiento de la problemática no es muy frecuente que las personas lleguen en estado avanzado. Pero ya con algunos síntomas, doctor. No, incluso esta situación ha llegado a modificar los criterios de tratamiento. Cuando nosotros comenzamos a tratar a los pacientes, tenemos que estar bien estrictos de unos exámenes especiales de carga viral, de conteo CD4, pero hoy día incluso la indicación es tratar al paciente inmediatamente sea detectado como positivo. Pero cada vez yo siento que en El Salvador desconocimiento sobre la enfermedad y esos peligros realmente no podríamos decir que es alto como para generar que muchas personas lleguen. Se ve, se ve, pero casi siempre cuando suceden estas situaciones son personas que tienen algún grado de, yo le llamo irresponsabilidad social, ¿verdad? De que se dejan avanzar, se dejan, pero existe toda la posibilidad para que alguien consulte tempranamente, ya sea a nivel público o privado, sobre todo en los programas bien establecidos de salud pública y de seguro social, como para que reciba atención a tiempo y no llegue a estas circunstancias.